Y vamos a conversar hoy día, una vez más, porque nos interesa conocer su opinión, con Pepe Aut sobre todos los últimos acontecimientos, y particularmente, Pepe, gracias una vez más por estar con nosotros, por esta situación que yo encuentro un poco, si tú quieres, medio kafkiana, que es que tú tienes, y yo lo he dicho ya varias veces porque me ha sorprendido mucho, tú tienes una situación donde domina el Consejo profundamente el Partido Republicano. El Partido Republicano, varios de las personas que son sus jerarcas han dicho, incluyendo José Antonio Kass, que van a buscar aprobar el texto, y hay una cantidad de gente impresionante en las redes sociales que han encontrado que esto es una traición, el que se busque aprobar la nueva constitución, porque la idea, creían ellos aparentemente, era de que fracasara el proyecto y por lo tanto se volvía la única constitución que les gusta y que quieren, que es la constitución del 80 con las reformas del 2005 del presidente Ricardo Lagos, y por lo tanto hay un impas ahí. Lo conversábamos esto hace un ratito con el jefe de la bancada de Republicano y están conscientes que es una cosa que es compleja, pero creen que el texto es bastante sólido y que van a entender con toda la promoción que se haga que vale la pena aprobarlo. Ahora te pregunto, ¿tú ves cómo a los que hasta hace un año o un año y medio tenían la pelota, que es básicamente el oficialismo? ¿Cómo lo ves enfrentado a esta situación donde hay una constitución que tiene una serie de cosas que complican, pero que al mismo tiempo hay que tomar una decisión sobre si se aprueba o no? Bueno, estamos en una situación de subio compleja. De partida de lo que mencionas de Castillo y los republicanos, es bien paradójico, pero es la misma paradoja de la convención, porque si tú lo piensas bien, la mayoría de quienes llegaron a la convención eran opositores al acuerdo del 15 de noviembre, por los dos tercios, porque querían asamblea constituyente, en fin. Pero finalmente se convencieron porque hicieron una propuesta refundacional, digamos que claramente no conversaba con la minoría de derecha. Y en esta vez, también la principal fuerza política que ingresa al Consejo Constitucional era contraria al acuerdo que permitió la elección de ese Consejo. Ahora, el problema que tuvo Cast es que él no estaba esperado, no había esperado tener tantos votos como los tuvo, de manera de que si hubiera sido una minoría consistente, importante, de 20, qué sé yo, delegados, con 25% de los votos, en fin, habría podido jugar el rol que esperaban sus electores, particularmente sus electores duros. Pero el pueblo lo puso como fuerza de bloqueo, como primera fuerza. Y por lo tanto, ellos podían decidir si se aprobaba o no se aprobaba un texto. Además, encontraron muy rápidamente que en Chile Vamos había muchos que lo seguían pasivamente y otros con mucho entusiasmo. Entonces, se dieron cuenta que, creo yo, era su gran oportunidad para hacerse hegemónicos en la derecha. Y yo creo que eso es lo que se está jugando. Más que el resultado del contenido. Más que el resultado. Pierda o gane. Sabe que la tiene difícil, que dar vuelta a este partido es difícil, porque hay una base electoral de rechazo a cualquier cosa que venga del sistema político. Y si a eso tú le sumas una fuerza política determinada, el oficialismo o parte de la oposición, creo yo que es muy difícil darlo vuelta. Va a ser más estrecho, sí, de lo que las cifras de hoy día dicen. Pero creo que es muy difícil que se apruebe un texto en cuyo campo de la prueba no estén los principales actores políticos. Ahora, Pepe, tú no solamente fuiste testigo, sino que además hiciste estudios respecto de lo que se votó en la convención. Y en la convención, me da a mí la impresión, puedo estar equivocado, pero me da a mí la impresión de que en la convención hubo más gente que efectivamente estaba dispuesta a estudiar un poquitito qué es lo que se había votado, de lo que la gente está hoy día dispuesta a revisar, a ver qué es lo que se está haciendo. Porque eso toma un tiempo, requiere ciertas características, la gente tiene que tener líderes de referencia a quienes preguntarle. Y por lo tanto, ¿qué tan estudiada puede ser este proyecto de nueva constitución para tomar una decisión ciudadana? Mira, yo creo que a pesar de los esfuerzos del gobierno, en la vuelta pasada, las 500.000 ejemplares de constitución, en fin, no es un libro de lectura fácil. No, no es fácil. Y por lo tanto, la decisión se tomó mucho más en función de los acontecimientos previos que del texto mismo. Digamos que lo que se votó fue mucho más la convención que el texto propuesto, más allá de que por supuesto tenía algunos puntos que tocaban nervios muy sensibles de la opinión pública. Y ahora va a ocurrir lo mismo. En el fondo, creo yo, si la gente no percibe que aprobar es el cierre del ciclo, cierre verdadero del ciclo, va a ganar en contra. Y es muy difícil que lo perciba cuando tú vas a tener la mitad de los actores en contra, los actores políticos principales, y la otra mitad a favor. O sea, una constitución es muy difícil que se apruebe de esa manera. Si las constituciones son reglas del juego comunes, comunes a todos los principales actores de la escena política y social. Es un nuevo pacto social. Total. Déjame hacerte una introducción a una pregunta que tiene un poco de historia. Durante mucho tiempo, y particularmente durante los primeros años o décadas del siglo XX, se concebía que la comunicación humana funcionaba sobre la base de lo que se denominaba el modelo de la aguja hipodérmica. Los medios de comunicación informaban y de alguna manera le inyectaban información a las personas y las personas votaban de acuerdo a lo que los medios más o menos decían. Hasta que llega un señor que se llama Paul Lazarfeld, que en una de las elecciones decide hacer un estudio en el condado de Erie, en el estado de Ohio, decide hacer un estudio donde pregunta quiénes son las fuentes con las cuales consultan las personas para tomar decisiones difíciles, como por ejemplo la votación presidencial. Él esperando que dijeran los grandes medios van a hacer todo y la respuesta es que aparece un nuevo personaje que se llama líder de opinión. Porque la gente dice mira, hay un señor, un vecino mío que es seco, que sabe de todo y fíjate que él nos dice dos o tres cosas y yo le creo a él. Yo le creo más a mi papá. Yo le creo más a mi jefe. Yo converso con mis hermanos mayores y mis hermanos mayores son las personas que toman o por lo menos en gran medida de alguna manera me dan los significados de las cosas que hay. Y los medios aparecían muy atrás. Bueno, ese tipo de lógica es algo que pasa en este tipo de cosas. ¿Cómo se comunican las cosas? ¿A quién les creo? ¿A quién consulto algo que me cuesta a mí, por mí mismo, entender? Y se empiezan a formar grupos que de alguna manera son más eficaces para poder determinar la forma en cómo tú vas a votar que los medios de comunicación o que las campañas. Bueno, aquí tienes el resultado en Argentina. Mira tú. Si hubiera sido por los medios, obviamente... Milley hubiese ganado primero. Milley habría estado al borde de ganar en primera vuelta. Y resulta que llegó apenas al 30% y con Massa, que supuestamente iba a sacar 30%, está casi en 37%, y con perspectivas de una segunda vuelta completamente incierta, cuando hace una semana decíamos que la verdad es que era muy difícil que Milley perdiera. yo creo que lo que lo que ha ocurrido en estas últimas décadas es la multiplicación de los actores que construyen la comunicación. Si antes uno esperaba lo que iba a decir el Mercurio el día lunes para saber quién había ganado el partido el domingo o cómo había jugado tu jugador y ahora oye, los medios esperan cómo se resuelve la batalla en las redes sociales para ver qué dicen el día lunes. Tal cual. Ese fenómeno yo tengo la impresión que todavía no está calibrado adecuadamente en Chile, en nuestras elecciones. Todavía creemos que el mitin o el discurso duro y convincente es lo que vale y cuando hay una cantidad bastante grande que se mueve a través de las redes sociales y los grupos que son grupos de que muchas personas no necesariamente se conocen pero están en el mismo chat y eso pasa a ser más si tú quieres valioso para tomar una decisión que lo que te digan los medios. No, absolutamente. Ahora, esta elección en particular la del 17 de diciembre al igual que la del 4 de septiembre pasado la va a ganar el campo que sea más plural. ¿Por qué ganó el rechazo? El rechazo era plural y el apruebo era monocolor. Hoy día lo más probable es que el rechazo el en contra sea plural tú vas a tener desde Teresa Marino a Hugo Gutiérrez por nombrar dos extremos pero seguramente una panoplia variada de partidos de sectores de ciudadanos en fin y creo que se va a visualizar más bien la derecha política en el a favor. Vamos a ver porque todavía restan por definirse muchos actores vamos a ver cómo funciona la pluralidad cuánto de plural alcanza a tener el a favor pero mira yo estoy más allá del resultado estoy frustrado porque cualquiera sea el resultado francamente puede ganar ampliamente el en contra lo más probable es que se estrechen la cifra y gane estrechamente pero también podría llegar a ganar el apruebo estrechamente pero las cosas van a seguir exactamente igual no 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 es relevante para iniciar un nuevo ciclo político un cambio de constitución con décimas de diferencia sin acuerdo de los principales actores políticos bueno ese es un punto que me parece trascendental porque tú puedes ganar un partido de fútbol 1-0 acá ganar Chile a México Chile a México tú puedes ganar 1-0 y sentirte absolutamente vencedor y orgulloso pero tú no puedes ganar con el 50,01% contra el 49,9% te dice a ti puedes ganar una presidencial puedes ganar una diputación puedes ganar una alcaldía pero no puedes ganar las reglas del juego no puedes ganar las reglas del juego no las puedes ganar con un empate o con un casi empate y eso implica que dar a conocer las partes que den a conocer lo que ellos creen que deben hacer y que la gente se comprometa y diga ¿sabes qué? voy a estudiar voy a mirar voy a ver si es que las cosas corresponden o no y eso normalmente en las elecciones no ocurre lo que va a ocurrir en la práctica Fernando a mi juicio es que comunicacionalmente va a ser la pelea de dos plebiscitos un plebiscito quienes van a tratar de convertir esto en un plebiscito a Boric y quienes van a tratar de convertir esto en un plebiscito a Kast los dos plebiscitos son para perder ahora los que van a intentar convertir en un plebiscito a Boric están pensando en lo que ocurrió el 4 de septiembre que fue en alguna medida también un plebiscito al gobierno el gobierno además vinculó su programa a la aprobación del nuevo texto en fin pero eso es más fácil hacerlo cuando se trata de aprobar algo y por lo tanto en esa pelea es mucho más probable que se convierta en un plebiscito a Kast y su propuesta política que al gobierno ahora que esto te lo planteo así de locura pero que factibilidad le ves tú al hecho de que eventualmente el gobierno pueda anticipar alguna situación y empiece a poner proyectos de ley que eventualmente tengan que ver con una constitución más ordenada y menos desequilibrada o sea yo creo que lo que va a ocurrir de fracasar de terminar esto en contra es que va a haber obviamente una avalancha de proyectos de reforma constitucional entre paréntesis todos los años los parlamentarios proponen un número muy considerable de reformas a la constitución la mayoría queda ahí en el clóset porque requieren quórum pero hoy día el quórum es solo cuatro séptimos ahora nadie tiene cuatro séptimos por sí solo y por lo tanto solo se aprobarían aquellas cosas que tienen algún nivel de acuerdo tú puedes construir cuatro séptimos pero necesitas siempre gente de este lado y del otro ningún lado puede imponerle al otro ni en el senado ni en la cámara los cuatro séptimos tú has visto cómo es difícil de conseguir mayoría simple ahora yo lo veo al gobierno entre paréntesis reiniciando un tercer tiempo del proceso constituyente porque primero tiene poco tiempo y si esto se cerrara yo creo que el gobierno va a tener que dedicarse a intentar aprobar los proyectos que tienen carpeta y que por una razón que francamente me supera en comprensión los posterga para después del previsito como es la reforma previsional te quiero preguntar un poco más o menos en esa misma en esa misma vena supongamos de que se da un rechazo y tú tienes que calibrar cuál es el paso siguiente tú hablaste ya de las posibilidades bastante pequeñas de que haya un tercer proceso pero lo que sí queda claro y todavía no está muy claro es que tú crees que ahí va a dejar de haber un empuje por un tercer proceso y va a aumentar el empuje por volver atrás no yo creo que volver atrás es imposible yo lo que creo es que primero esto va esto va a terminar como va a terminar seguramente en buena medida por fatiga por usura digamos el proceso generó una reacción que finalmente se fue acumulando y por un lado tú tienes en la opinión pública un componente de indiferencia muy fuerte es decir la verdad me da lo mismo para efectos de los problemas que tenemos hoy día y también de enojo por otro lado de enojo con la clase política en el sentido de quien la responsabiliza de estar ocupándose de comillas su problema en lugar de ocuparse de los problemas donde me aprieta el zapato a mí yo he visto esas dos reflexiones en los focus y en las encuestas uno lo puede colegir eso y eso no se pasa así igual la gente si llega a terminar en fracaso se enojaría se enojaría y responsabilizaría a todos por no haber sido capaces de llegar a un acuerdo porque finalmente si no se llega a aprobar o si apretaran el botón de pánico antes incluso de hacer la elección sería la constatación de la incapacidad de los actores políticos de ponerse de acuerdo en reglas del juego comunes caso en el cual solo los que quieren que se vayan todos votarían en contra que no son pocos pero de todas maneras no es mayoría tú lo viste en Argentina incluso el candidato de la consigna que representaba tan fielmente la idea de que se vaya toda la casta política mira como resultó porque una cosa es protestar con el voto en unas primarias y otra cosa es entregarle las llaves de tu país a la protesta si eso estoy totalmente de acuerdo contigo y nosotros hemos y esto ya te lo quiero plantear para llevarte a la otra parte de la conversación que quería tener contigo nosotros creo que hay en alguna parte nos hemos argentinizado para eso tengo que decirte una 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 mini filosofía respecto Argentina tiene una característica que a mí siempre me ha sorprendido yo creo que es uno de los países menos ideologizados que hay absolutamente estamos de acuerdo totalmente te puede votar por uno y a la siguiente por otro y al tercero por otro totalmente distinto básicamente ven qué cosas les convienen en qué momento y no 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 arrastran con un lastre tan brutal y los partidos no son ideológicos no son ideológicos no son ideológicos bueno tú tienes Kirchner y Perón y Menem claro están en el mismo en el mismo partido en el mismo movimiento claro y tú tuviste a los montoneros y tuviste a a qué sé yo a la ultra derecha peronista en el mismo partido bueno pero nosotros si tenemos una cultura de ser mucho más ideologizado de quedarnos con algunas cosas que se ha ido que se ha ido perdiendo fuerza eso es lo que te quería preguntar qué tanto esa esa cercanía raigambre por ejemplo en un momento dado a la iglesia católica esa cosa que era muy cercana a la la fuerza sindical porque tenía que ser de una manera o al mundo popular o al empresario dadivoso generoso versus el empresario mequino qué tanto de eso sigue dando vuelta bueno los partidos han ido han ido perdiendo la identificación de la gente con ellos y hoy día es mucho más importante creciente además la franja de ciudadanos agrégale por la incorporación del voto obligatorio la franja de ciudadanos que no vota dentro de un frame dentro de un de un cuadrante ideológico y político antes hace 40 años tú eras del mismo voto que tu padre tu padre su hermano y el abuelo a veces en fin yo creo que el único partido donde sigue eso es el partido comunista y eso y eso y eso y eso pero lo que está pasando entonces es que hay una fracción muy importante que es la que resuelve las elecciones por lo demás que vota según donde le aprieta el zapato y que puede perfectamente y esto lo he visto en un foco y en trayectorias también que puede votar perfectamente Jadwe y a la elección siguiente casta perfectamente ahora este es un fenómeno mundial pues yo te digo el lepenismo en Francia captó buena parte del voto comunista de los barrios periféricos presionados por la migración musulmana la gran fuente de electores de la ultraderecha francesa de lepen de lepen fue en la decadencia del partido comunista algo parecido pasó con trump en todas las barriadas de obrero exactamente la casa obrera la casa obrera presionada por la inmigración en fin y claro eso significa que se te fue tu referencia ideológica ahora lo que me importa es mi pega mi seguridad mi salario nosotros nos hemos desilugizado muchísimo yo creo que muchísimo 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 la sociedad chilena hoy día bueno eso explica sus variaciones hoy día es difícil proyectar cada vez es más difícil proyectar porque tú sabes el ejercicio de proyección consiste en sobre los antecedentes previos tú los pones en movimiento y proyectas elecciones pero los antecedentes previos son cada vez más previos es decir cada vez te sirven menos para proyectar el futuro porque la gente que votó de una determinada manera puede tener una tendencia a repetir pero solo una tendencia y esa tendencia es cada vez más débil déjame hacerte la última pregunta brevemente son las últimas encuestas antes de la votación las más importantes o no mira yo te confieso yo siempre hago pronósticos tú sabes por eso te lo pregunto y sabes lo que me ha pasado siempre invariablemente que el pronóstico que yo hago tres meses antes es más cercano que el que yo hago una semana una semana antes influido por las encuestas los medios de comunicación las campañas etcétera invariablemente me ha pasado eso porque es difícil no dejarse influir cuando uno está observando yo te prometo hace va a parecer cachetoneo pero yo hace hace cuatro semanas no después de las PASO justo después de las PASO que fueron en agosto yo dije no va a ganar mi ley pero luego ayer mismo el día domingo en la mañana tuiteé iba a ganar mi ley es decir mi pronóstico de hace dos meses atrás era más preciso que ese porque este último obviamente estaba influido por 25 encuestas que decían que iba a ganar todos los medios de comunicación mis amigos en Argentina de lado y lado estaban seguros de que iba a llegar primero y tenían temor más bien de que ganara en primera vuelta te fijas me hubiera quedado con mi pronóstico inicial le habría apuntado como nadie pero mira si bueno se nos acaba el tiempo y y te digo por qué pensaba eso y por qué pensaba eso porque pensaba en el vértigo que iba a producir en esto que te decía que es muy distinto votar en una primaria y pero te aseguro que luego muchos deben haberse arrepentido cuando lo vieron ganar yo no voté para que ganara voté para protestar pero no le entregaría la llave del gobierno y yo creo que eso le pasó a muchos ahora eso es una reflexión casi yo te diría bien madura si hay una franja claro un cálculo un cálculo que dice yo quiero que que esté la advertencia de lo que puede venir pero no quiero que llegue bueno es que cuando llega o aparece verdaderamente como posible viene el vértigo claro viene el susto viene el susto oye y los beneficios sociales y qué pasa si dolariza y qué pasa si se pelea con el papa y qué pasa si rompe relaciones diplomáticas con China en fin empieza a decir chuta será mediocre lo que tengo estamos en crisis la inflación pero por lo menos ya llevo 10 años en esto lo que viene anda a saber tú cómo viene yo creo que lo de Argentina va a ser fíjate entre entre la desesperanza de una crisis permanente en lo económico y el vértigo de un futuro incierto en materia de gobernabilidad y de locuras vamos a tener que seguir conversando porque se acercan nuevos pronósticos dentro de algún ratito más absolutamente muchas gracias Pepe que te vayan muy bien gracias por ver el video